bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a continuar con los postulados de la mecánica cuántica acuérdense que en el vídeo anterior que por cierto por aquí dejamos el enlace vimos algunos postulados pues el día de ahora vamos a continuar con este tema que para algunas es muy árido por el sentido de la dificultad que puede tener pero para los que nos gusta la física nos emociona tratamos de traducirlo al español como decimos y darlo a conocer a los demás así que vamos a continuar desarrollando algunos tips conceptos básicos que son elementales a la hora de definir el análisis cuántico en las partículas así que vamos con el vídeo bueno postulado 3 esta es es uno de los elementos que también considera el postulado 3 que la relación de indeterminación esto es algo que ya lo vimos en uno de los vídeos bueno ustedes pueden comenzar a seguir los vídeos que estamos desarrollando en este en la mecánica cuántica en la magia de la mecánica cuántica y este es uno de los temas que mencionamos hace un par de vídeos mecánica cuántica la relación de indeterminación de heisenberg o principio de incertidumbre también así se conoce establece la imposibilidad de que determinados pares de magnitudes físicas observables y complementarias sean conocidas con precisión arbitraria en otras palabras en términos de física cuántica no podemos o simultáneamente no podemos obtener pares de variables físicas como lo son por ejemplo la posición y el momento lineal de un objeto dado para ello en ese incluso en ese vídeo determinamos estas 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 productos que interpretan por ejemplo la magnitud de onda en relación a dos observables a partir de la mitad de la relación de ésta digamos vector de viendo del punto de vista vectorial aquí estamos hablando de una forma acotada a los elementos del vector para el caso de cuando tenemos por ejemplo la posición x y el momento lineal p tenemos la fórmula que la multiplicación de ellos va a ser igual a la constante del plan dividido entre dos y hasta la fórmula tradicional que incluso desarrollamos unos casos prácticos para definir esto esto en relación al postulado 3 veamos ahora el postulado 4 el postulado 4 vamos a mover esto para ubicarlo en el espacio no creo que se ve bien este es uno de los más difíciles de explicar debido a que supone un colapso instantáneo en el conocimiento sobre lo que lo que lo que definimos al hacer una medida filtrante o sea en otras palabras de aquí lo explicamos para cualquier estado puro de análisis de onda vectorialmente sobre el cual se hace una medida de primera especie a y se obtiene un valor a y ya es un elemento de medición con las probabilidades dadas por el postulado 3 es algo que vimos en el vídeo anterior este a partir de eso podemos este se obtiene un filtrando a ese filtrando es un subespacio que se le conoce como m sub a y que es propio del del vector a asociado a ese valor o a ese elemento definido dentro de la probabilidad y eso es lo que se le llama filtración este este subespacio es de dimensión 1 y se representa la siguiente forma por ejemplo esta es la que representamos vectorialmente bajo una probabilidad también lo podemos definir en un espacio dimensión de un valor mayor a uno se obtiene el siguiente resultado en la sumatoria de todas sus probabilidades en relación a su longitud de onda en el espacio desde un elemento y hasta infinito o hasta un valor alfa que va a ser superior a uno otra forma es la relación que hacemos también dentro del operador del espectro del operador o sea los elementos que se dan dentro de esa matriz donde relacionamos una matriz de densidad fin y debido a esta filtración que tenemos podemos mezclar bajo una proyección ortogonal que también lo vimos en el vídeo anterior y nos va a la sumatoria de esos elementos en relación a la energía que acumula cada una en su operador esto es lo que me habla el postulado 4 vámonos al postulado 5 en el postulado 5 es bueno vamos a tratar de ver estos son los postulados más cortos pero son necesarios para poder entenderlo el planteamiento básico que se hace cuando analizamos mecánica cuántica postulado 5 la evolución temporal de un sistema se rige por la ecuación de schrodinger que es algo que también ya lo vimos en un video de lo que desarrollamos donde que expresamos la fórmula de schrodinger ve la ecuación de schrodinger donde H es el operador del hamiltoniano vea el sistema que corresponde a un observable basado en la energía del dicho sistema el postulado aquí hay un error aquí debería de ser el postulado 6 vea vamos a verlo acá ahora sí el postulado 6 los operadores de posición y momento lineal satisfacen las siguientes reglas de conmutación estamos hablando de reglas de conmutación en pare o sea aquí por ejemplo si ponemos la posición nos debería dar cero el momento también debería de ser cero y la relación este de ambas variables pues estamos basados en la famosa ecuación de este que habíamos definido en el postulado 3 en la paz en su forma de indeterminación la última propiedad implica que el espacio de Hilbert del sistema debe ser dimensión infinita ya que la traza del conmutador o sea el que forma estos operadores definiendo un espacio de dimensión finita va a ser siempre nula esta es una propiedad que por facilidad se toma para que los cálculos sean un poquito más interactivos y para IJ o sea los elementos que me representan en cada uno de los operadores la regla de conmutación claramente no es nula verdad ese es en general los postulados en los cuales nos vamos a basar para todas las implicaciones que vamos a estar mostrando en los siguientes videos de esta forma pues damos por finalizado lo que hemos analizado del punto de vista de la de lo de la parte cuántica pero e incluso este es el último video de física porque en el próximo volvemos con matemáticas y que para que lo que les gusta los temas que desarrollamos en matemática estar muy atento agradecemos a todos los que nos acompañan con con apoyándonos escribiéndonos pero esperamos que ustedes nos puedan detallar algún tema específico en el cual nosotros podamos apoyar podemos desarrollar casos concretos podemos miren si alguien tiene alguna duda lo comparte en los comentarios y con gusto lo podemos desarrollar en uno de nuestros videos que desarrollamos semana a semana así que de mi parte agradecerles no olviden suscribirse compartirlo para que otras personas conozcan lo que nosotros desarrollamos con un canal PH somos un canal salvadoreño donde tratamos de hacer las cosas diferentes así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video ah 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 ah